Estamos celebrando hoy la firma de la prórroga del convenio de colaboración que tiene nuestra sociedad científica, el Museo Canario, con la Fundación DISA. Se llama el proyecto, la actividad se llama Guías por un Día y creemos que es una cosa muy novedosa, a pesar de que esta es la sexta edición que se programa, porque consiste en que los propios alumnos de los colegios, institutos, de eso, de vaquillerato, se forman como guías del museo para después impartir ese servicio, digamos, a otros alumnos más jóvenes, con lo cual cerramos una especie de círculo con todos ellos. Todo esto viene apoyado con material didáctico y en esta última edición que se celebró el curso anterior, pues llegamos a más de 2.000 alumnos en 30 y pico centros, incluso no solamente de esta isla. Nosotros queremos agradecer muchísimo la colaboración continuada durante ya seis años de la Fundación DISA y la firma del convenio se ha celebrado con doña Sara Mateos Artiles, que es la directora de la Fundación y es evidente que esta entidad, la Fundación DISA, está haciendo una labor magnífica tanto en el terreno propio del Museo Canario como en muchísimos otros ámbitos de la sociedad nuestra en materia de cultura, de deporte y tantas cosas más. Por lo tanto, estamos muy satisfechos y nos congratulamos de que este convenio se renueve para un próximo año otra vez. Bien, el proyecto es verdad que entra en su sexta edición. Es difícil a veces de un proyecto hablar de novedades, pero una de las características que tiene este proyecto de Guías por un Día es precisamente que cada año intentamos renovar la participación del alumnado, que es realmente lo que buscamos con un proyecto de estas características, implicarlos y que participen en la vida del museo. Bueno, este año se prevé que el alumnado se incorpore también en actividades puntuales del museo, llevando a algunos grupos generales, no solamente alumnados, sino grupos con otros perfiles, ya sean de adultos, otros tipos de colectivos. Vamos a incorporar también una sesión para el profesorado, para que conozcan de primera mano la experiencia del proyecto y realmente creo que el proyecto lo que tiene de bueno es que sigue creciendo, es un proyecto que ya el profesorado, el alumnado lo conoce ya desde hace seis años y lo espera, con lo cual hay centros que han participado desde la primera edición y el alumnado está pendiente de cuándo llega la edad para participar como guía y no como visitante, como participaron en otros cursos. Entonces creo que es un proyecto muy vivo, muy participativo y que bueno, que esperamos que siga creciendo con la Fundación Diza, que siempre nos ha acompañado en este camino. Yo creo que ha cambiado la percepción general del proyecto de cara a eso, que los centros ya lo ven como una oportunidad para involucrarse en la vida de un museo desde otra esfera, o sea, desde la parte de dentro. Una forma muy dinámica de trabajar los contenidos. Es un trabajo que luego tenemos una parte de formación a nivel de comunicación de estos alumnos que trabaja una actriz con ellas y entonces eso le da unas herramientas de cara a su crecimiento personal que es muy importantísimo. Y bueno, creo que es un proyecto que nosotros lo mantenemos muy vivo y el profesorado, el alumnado nos ayuda precisamente a que el proyecto también tenga esa viveza, tenga esa repercusión. Estamos en la renovación de un acuerdo que, como bien decía el presidente de la entidad, es un motivo de alegría porque este es uno de esos proyectos que se han convertido en indispensables. En Gran Canaria tenemos un tesoro, que es el Museo Canario, con todos los tesoros que alberga y contribuir a ponerlo en valor, contribuir a que sea conocido entre los escolares y sus familias, yo creo que es casi una tarea obligada. Y este proyecto, que además ha demostrado en los años de trayectoria que lleva su poder de innovación, de buscar nuevos recursos, de buscar nuevas herramientas, yo creo que es un ejemplo claro de proyecto bien gestionado, de iniciativa con una voluntad y un objetivo absolutamente claro.